Por tal vez que no vuelvas a llamar No sé, no deberás de escapar Tal vez será mejor caer Y no perderse al levantar No llorar, perder el miedo y volver a empezar Yo sé que duele terminar Que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y aunque mañana me siga pensando Sé que tú y yo no podemos hablar Tal vez será mejor Y aunque la duda me roma el suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Tal vez mi corazón se fue No te pudo acompañar Cuando más se fue de viaje a otro lugar Yo sé que duele terminar Que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y aunque mañana me siga pensando Sé que tú y yo no podemos hablar Tal vez hoy no podemos hablar Tal vez hoy se será mejor Y aunque la duda me robe un suspiro Será difícil que se será mejor Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Tal vez no se va a acabar Hoy te vas y yo me quedo Cielo, infierno, así es el amor Y aunque mañana yo siga pensando Sé que tú y yo no podemos hablar Chale